Bien amigos, y una parte fundamental para mantener nuestro equipo en buenas condiciones es el saber cómo limpiarlo. En esta ocasión vamos a ver qué es bueno y qué es dañino para nuestros equipos al momento de limpiarlos. Primero que nada vamos a empezar con las esponjas. Los micrófonos, como esta solapa que cuenta con una esponja, estas esponjas pueden lavarse con jabón neutro y con agua y ponerlas a secar de preferencia no en el sol directo. Este tipo de cápsulas las vamos a limpiar de la siguiente manera. Aquí tengo yo alcohol isopropílico, puede ser en aerosol, incluso puede ser en spray, cualquiera de las dos nos funciona bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner sobre una toallita de limpieza. Vamos a esperar a que se evapore un poco. y luego vamos a limpiarla superficialmente. Muy importante nunca limpiar los cables o los cuerpos como este cuerpo que es de plástico con alcohol porque el alcohol reseca los hules, los plásticos. Entonces, este tipo de, por ejemplo, los cables o los cuerpos que son de plástico, vamos a limpiarlos simplemente si no tenemos un líquido como este que es para limpiar gabinetes, es una loción limpiadora. Podemos limpiarlos únicamente con una toalla y con un poco de agua o con un trapo húmedo. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente parte. Aquí tenemos, como pueden ver, nuestro micrófono ya desarmado. Esta parte la vamos a limpiar directamente con el alcohol, no muy cerca. Obviamente el alcohol isopropílico se seca muy rápido, no dañan la pintura ni los materiales como el fierro o lo que están hechos las mallas. Después lo vamos a secar perfectamente. Como les digo, este alcohol, pues, muy rápido se evapora, entonces no nos da problemas con eso. Algo muy importante también, nuestras cápsulas, en caso de micrófonos MyPro, vienen de esta manera. Es muy importante que nunca toquemos este tipo de placas, ni con agua, ni con alcohol, ni con nada, porque aquí es donde está toda la cápsula del micrófono. Entonces, por ejemplo, aquí que yo la voy a limpiar, la voy a poner de esta manera, sin que esto toque ninguna superficie, limpio mi malla. También puedo limpiarla con alcohol isopropílico. La voy a dejar secar un poquito antes de ponerle lo que es la cápsula. Y bueno, voy a limpiar mientras tanto el cuerpo. El cuerpo lo voy a limpiar, como les decía, con una loción. Con esta loción, es para gabinetes de computadoras. Y ese tampoco daña los plásticos. Este incluso, como lo ven, hace espuma. También, algo muy importante, esta parte no debemos de limpiarla ni con alcohol, ni mucho menos con agua. De preferencia, ni siquiera tocarla. Bien, lo siguiente, ya cuando tengo todo limpio, voy a armar de nueva cuenta mi micrófono. Primero voy a armar la cápsula, ya totalmente limpia. Y después, el cuerpo. Mucho cuidado de nunca forzar la rosca. Y bueno, pues de esta manera, ya tenemos nuestro micrófono totalmente limpio. ¡Muy bien, vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.